Lo primero que le dicen es que ahora es que me deje la taza botada. ¿Sí les ha pasado? ¿Verdad que sí? Y si estamos los hombres reunidos y si estamos los hombres reunidos y le queda la taza lo primero que haga es la taza antes que yo llegue a la casa y le diga no me trajo la taza, ¿dónde me dejó la taza? Porque para las mujeres lo primordial son sus tazas. Imagínense nosotros algunos de los hombres, ¿no? Peleando nosotros por las tazas. Nosotros no nos interesa eso. ¿Por qué? Pues nosotros andamos pendientes de tazas. Las mujeres se andan pendientes de las tazas. Porque la mujer piensa como mujer. El hombre piensa como hombre. La mujer le dice, amigo, me dejó la taza botada. ¿Qué le dice el marido? ¡Ay! Eso mañana la traigo. Eso mañana la busco. Eso no se pierde. ¡Claro! Como usted no sabe cómo está de cara la taza. Esa taza me la regaló mi mamá para el Día de las Madres. Esa taza. Venga, no se preocupe. Eso mañana la buscamos. Y si no compramos otra taza, ¿cuál es el problema? Porque el hombre piensa como hombre y la mujer piensa como mujer. Padre, ¿y usted qué quiere decir con esto? Sencillo. Que Dios le dio la gana. Y no vayan a creer que el Padre está haciendo groserías. Porque el Padre es un grosero el que trajeron, dijo, le dio la gana. Yo sé que esa palabra ustedes nunca la dicen, ¿no? Ustedes la van a aprender hoy. ¡Claro! El Padre me gusta. ¿Por qué? Nos enseñó groserías. No, no, no. Es para que aprenda. Dios quiso, le dio la gana de crear a un hombre y a una mujer para lo siguiente. Para que se complementen. Para eso Dios quiso crear al hombre y a la mujer. Dios quiso que hubiese una mujer, aspecto femenino, y quiso que hubiese un hombre, aspecto masculino, para que hubiese un hombre entre los dos. Ustedes se imaginan a una pareja, dos mujeres, cansan, las dos peleando por la taza. Es como cansón, ¿verdad? Ustedes se imaginan a esas dos viejas, perdón, a esas dos señoras peleando por la taza. Mientras que en el matrimonio, el uno pelea por la taza, y el otro se queda tranquilo diciendo, después la busca. Necesitamos de la pareja el complemento. Y eso es lo que me ayuda a mí la mujer. La mujer me ayuda a mí a complementarme como hombre. Y el hombre ayuda a la mujer a complementarse como mujer. Toda parte femenina le hace falta a la parte masculina, y toda la masculina le hace falta a la parte femenina. Al unirlo a los dos, formamos un 100%. Por tanto, los que alcancen a mirar, a ustedes quizá les cuesta un poquito, pero yo les voy a ir diciendo. Por tanto, ¿qué significa entonces amor? Ay, Padre, a mí me hablan de amor, y lo primero que se me viene a la cabeza son los corazones, Padre. A mí me hablan de amor, y lo primero que se me viene son los globos en el techo, Padre. A mí me hablan de amor, y lo primero que yo pienso es en un beso, Padre. No, 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 no. Eso es una expresión de amor. Pero eso no es amor como tal. Entonces, ¿qué es amor, Padre? La rosa, no tanto. El beso, no tanto. Porque eso son expresiones de amor. Hermanos, venga y se lo digo clarito. Segunda idea. La primera es, ¿por qué la pareja? Porque la pareja se complementa. Segunda idea. ¿Qué debe haber en la pareja? Amor. Pero, ¿qué es el amor? Hoy tuvimos un señor hace una noche. Tan bello. Él me miraba. Yo lo miraba. La luz de la vela. ¡Ay, qué cosa tan bello! ¡Qué amor! El amor no es eso. Eso es una expresión. El amor es sacrificio. Cuando nosotros hablamos de amor, no es otra cosa sino el sacrificio. Porque la palabra amor viene del latín amor mortis, que significa morir por el otro. Eso es amor. La palabra amor, su raíz latina, es morir por el otro. Por eso dice la palabra de Dios, el evangelio de San Juan, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que creyera en él tuviera vida eterna. La máxima expresión de amor en nuestra vida cristiana se llama Jesucristo. Por eso, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Morir. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿De quiénes? De nosotros. Por eso, nadie tiene más amor sino aquel que es capaz de dar la vida por su pareja. Eso es amor. Padre, yo a ella la amo mucho. ¿Por qué? Todos los fines de mes tiene su ramo de flores allá encima de la mesa, padre. Muy bien. ¿La trata bien? Más o menos. ¿Le da buenas palabras? Más o menos. ¿Sale a compartir con ella de vez en cuando? Más o menos. ¿La acompaña en su trabajo, en su dolencia, en su alegría? Más o menos. ¿Ese más o menos quiere decir que la ama a usted? Más o menos. No sé si me estoy explicando. El amor, escuche bien, mis queridos hermanos, el amor es el sacrificio. Un ejemplo clarito. Cuando una señora se levanta tempranito en la mañana a hacerle el almuerzo a su marido para mandarlo para el trabajo, o a hacerle el desayuno, o a hacerle el desayuno a su muchacho, porque tiene que levantarse temprano. Y ella, aparte de eso, quizá también tiene que irse para su trabajo. Ella quisiera quedarse durmiendo. Y más si amanece lloviendo. Y está fresquita la madrugada. Y hay paso, me acosté tarde. Y esa cobia, lo que uno envuelto le da más sueño. ¿A quién le dan ganas de parar? A nadie. ¿Pero usted por qué se para? Porque tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? La que tiene con su hijo o la que tiene con su marido. ¿Pero por qué lo hace? Por sacrificio. ¿Ese sacrificio qué es? Amor. El amor es dar la vida por el otro. ¿Pero qué es dar la vida? Desangrarme. No. Hacer sentir bien al otro. Ese es el amor. El que ama hace sentir bien al otro. El que ama hace sentir bien a su pareja. El que ama evita hacerle pasar arrechera a su pareja. Evita. El que ama, el que ama hace que el otro se sienta feliz. Eso es amor. ¿Está quedando claro? Muy bien. Pongamos la lámina completa, por favor. La ponemos completa y yo la voy leyendo aquí. ¿Cuál es el sentido de la pareja? Lo que quiero es darle ciertos... ¿Bien? Si ustedes quieren que sea más específico, hacemos un retiro un fin de semana. Te invitan a otro padre. ¿Queda claro? ¿Bien? Primer sentido de la pareja. Acompañamiento mutuo. Padre, yo estoy casado. Pero a mí me gusta andar solo. Padre, yo estoy casado. Pero a mí no me gusta andar con pegostes. Ella allá y yo aquí. ¿Entendés para qué tiene pareja? Padre, yo estoy casado. Pero me gusta que ella en su espacio y yo en el mío. ¿Entendés para qué se casó? El sentido de la pareja es acompañamiento mutuo. El acompañamiento mutuo no significa que voy para allá, usted va conmigo. Que voy para allá, usted viene para acá. Que voy a dar una vuelta con mi amigo y tengo que cargármela. Que tengo que ir ahí y me lo tengo que llevar. No. No, tampoco. No sé si está quedando claro. Es bueno el cilantro. Decía mi abuela que en paz descanse. Es bueno el cilantro, pero tampoco tanto. Porque mucho vuelve el caldo amargo. O sea, está bien. Bien, pero, pero, estamos quedando claros en eso. El acompañamiento mutuo, mi querido hermano, es el estar con ella o el estar con él en su momento de alegría o en su momento de tristeza. Es que yo sé que ella o que él se encuentra mal o no está bien, tiene problemas y yo estoy ahí. Eso es acompañamiento mutuo. El acompañamiento mutuo es en la buena y en la mala cuente conmigo porque yo estoy con usted. Eso es acompañamiento mutuo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Mira hermano, se lo digo con experiencia. En la parroquia, cada vez que me llega gente, la gran queja de muchas de las mujeres, por eso no me vayan a nombrar presidente de asociación femenina. Pero la gran queja de muchas de las mujeres es que aunque tienen su pareja, se sienten solas. Porque tienen a alguien ahí, pero es como si no lo tuviesen. Tienen en una bombona, fría, vacía, dura, se sienten solas. Padre, pero yo siempre estoy con ella ahí al lado. Hermano, no hace falta solo estar con ella al lado, hace falta sentir que ella está con alguien al lado. No sé si está quedando claro. Bien. Y el que no entiende, hermano, es porque usted es bastante tapado. Así de claro. La otra vez en una predicación por allá en el planeta Marte. Yo le dije, el que no entiende es tapado. Y una vez volteó una señora y le dijo, le hablan. Este a veces padre le hablan y no entiende. Sí, hay gente así. Yo sé que ustedes no, pero de todos modos lleven. ¿Queda claro? Bien. ¿Qué más busca la pareja? Ya me adelanté un poco. Ya me adelanté un poco, pero es para que entendamos. Complemento. Si, no lo voy a redundar, voy a, si hablo, redundo allí porque eso ya lo expliqué. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué más sigue? Otro sentido de la pareja. La entrega. ¿Qué significa la entrega, padre? La entrega será de que yo soy el esclavo suyo, usted es el esclavo mío. Eso no es la entrega. La entrega es la disposición para lo que me toca que hacer como esposo o la disposición de lo que me toca que hacer como esposa. Eso es la entrega. Y nos hace falta hoy en día, mis queridos hermanos, mucha generosidad por parte de nosotros. En estos días, que me acercaba una muchacha y que tiene problemas con su pareja. Eso fue en estos días, atrás, que padre venían en pareja los dos. Venían a que yo le ayudara, pues, a que le orientara. Pues yo le había pedido que vinieran por separado, pero no. Se animaron y se vinieron los dos. Entonces me dijo, padre, nosotros venimos aquí para que usted nos ayude, porque esto, porque aquello, porque para allá y para acá. Y me pongo yo a escuchar a la muchacha. Y después me pongo a escuchar al muchacho. Y la conclusión era que ella es de esa muchacha que usted sabe, ¿no? Que aquí es lo que aquí se dice y aquí es lo que usted sabe, ¿no? Y aquí es lo que se manda y aquí las cosas se hacen como yo digo y usted sabe, ¿no? Porque hay mujeres así. Yo sé que las que están aquí no, pero de todos modos, si le suena la música, escuche. Escuche. Vuelvo y digo, sin ofender, pero si le escucha, es para usted o yo. Y decía ella, padre, y a mí me gusta que las cosas me salgan perfectas. Y a mí me gusta que las cosas salgan cosas. Y a mí me gusta. Y yo le decía, y si las cosas no le gustan como usted quiere, usted se molesta. Sí, padre, también. Y usted le dándselo porque no está aquí. También, padre, también. Y le decía, esta mujer lo que pasa es que es intransigente. Me pongo yo a averiguar la vida un poquito de ella. Averiguar el buen sentido de la palabra. Y resulta que su mamá es el mismo tipo de persona. Ella era la que dominaba a su papá. Mi papá era de esos papás, como decía mi abuela, que empadezca. Yo cito mucho a mi abuela porque a mí me gustan las frases de mi abuela. Dice a mi abuela, ni huele, ni huele, ni huele. De esos que, ni huele, ni huele. Y la mamá era de esas señoras que impone. Esta muchacha había aprendido la conducta de su mamá. Entonces, cuando se puso a vivir con su esposo, ella adoptó la conducta de su mamá y hacía lo mismo que su mamá. Y ella veía que su esposo era como el papá. Cuando el esposo se reveló, en el buen sentido de la palabra, ella se sintió cortada y empezaron los problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ella estaba acostumbrada a dominar la relación de pareja. Porque lo había copiado de su mamá. Cuando en la pareja no se entiende, no se capta el mensaje que usted está para aprender a ser generoso con su esposa o con su esposa y que los dos son los que mandan en la pareja, mi querido hermano, esto es una relación conflictiva. ¿Dónde surgen los conflictos? ¿De dónde surgen los conflictos? Cuando los conflictos surgen en la medida en que la pareja no entiende que son pareja y que tienen diferencias. Porque ella quiere que el esposo sea como ella quiere y él quiere que la esposa sea como él quiere. Hay conflictos matrimoniales porque no hay una entrega mutua por parte del hombre. Ahí está el problema. La gran mayoría de parejas surge de eso. Es que a mí no me gusta que me deje el plato botado en la mesa. Ya por ahí empieza el problema. Es que a mí no me gusta que deje la ropa tirada encima de la cama. Por ahí empieza el problema. Es que ella me molesta mucho porque yo me siento a comer y me rasco la barriga. Por ahí vienen problemas. Por eso, porque no somos capaces de tener entrega y cuando no tenemos capaces de tener entrega no tenemos aceptación. Usted tiene que entender que usted tiene, señora, escúcheme, las señoras que están aquí, tiene que entender que usted tiene un hombre de carne y hueso, que tiene debilidades, pero que también tiene cosas buenas. Pero, señores, usted también tiene que entender que tiene una mujer de carne y hueso, que tiene debilidades, pero que también tiene cosas buenas. Es que yo quiero que ella sea como yo. Nunca va. Mándelo a hacer entonces. ¿Usted quiere un marido de eso? Mándelo a hacer. ¿Usted quiere una esposa de esas? Mándela a hacer. No hay materia prima, no hay nada, pues tampoco se puede mandar a hacer. ¿Queda claro? Bueno, démosle un aplauso al Dios de la vida. No hay fábrica de ese tipo. Eso ya viene así de nacimiento. ¿Estamos claros? Viene así de nacimiento. Y usted fue el que quiso vivir con él o con ella. Nadie lo obligó. Padre, ¿cuál amor a primera vista? Yo, por pendejo. Por pendejo. Usted no, otro pendejo. Claro. Esos amores a primera vista. ¿Está quedando claro el mensaje? Hay que escudriñar bien. Y hay que saber, porque hermanos, vivir con la misma persona todos los días no es fácil. Todos los días la misma persona. Todos los días la misma. ¿Usted sabe lo que es a las seis de la mañana? Que, bueno, yo me levanto normalmente a las seis, ¿no? ¿Usted sabe lo que es uno llegar y parar, se abrir los ojos, prender la luz y ¡ay! Y otra vez la misma. Más fea que una loca. ¿Usted sabe todos los días la misma? ¿O no? Bueno, usted está bien. Si eso no se alimenta, usted se cansa de ver todos los días la misma. No sé si está quedando claro. La siguiente. Aceptación mutua, que ya la dije. Y constancia. Mire, mi querido hermano. Toda relación de pareja tiene que tener constancia. Lo que le estaba diciendo. Todos los días pararse y ver la misma. Todos los días pararse y ver el mismo. Eso es constancia. En mi vida, en mi diez años de sacerdocio, he celebrado la renovación de sesenta y dos años de vida matrimonial. No me acuerdo ese día. Ya el señor y la señora murieron el año pasado los dos. Sesenta y dos años de vida matrimonial. ¿Ustedes imaginan eso? Le celebré la renovación en la iglesia. No es que lo volví a casar. Celebré la renovación matrimonial. Y me acuerdo tanto que yo llegué y le pregunté a la señora. Cuénteme. No recuerdo el nombre de ella. Le dije, cuénteme. ¿Cómo ha sido estos sesenta y dos años de vida matrimonial? Le puse así el micrófono. Y la señora. No, padre. Si le contara, padre. No ha sido fácil, padre. Pero ahí, ¿qué más? Me acuerdo tanto. El viejito que para descanse solamente hacía. Esa es lo que es sesenta y dos años. ¡Epa! Tres. Bueno, vamos a quedarnos con ustedes. Tres. Esperen un momentico. Tres. Estos son sesenta. Métanse un momentico eso en la cabeza. Sesenta y dos años. Tristezas demasiadas. Alegrías demasiadas. Pero, ¿qué hubo en ellos? Me pasaron la lámina antes de que yo dijese. Uy, pero es que. No me empujen que yo me caigo solo. Constancia. Si en ustedes, mis queridos hermanos. Vengan y se los digo. En terapia de familia, por lo que yo le estoy diciendo, le quitan trescientos mil boleras en quince minutos. Si, en serio. En terapia de familia, en quince minutos le quitan trescientos mil bolas. Por decirle lo que yo le voy a decir a usted. A usted aparte de quitarle por lo que le quitaron por la cena, también le doy el remate. Y, barato. ¿Dónde? Ah, de una vez. Eso es de una. Mi querido hermano, escuche esto. El día que usted pierda el respeto, el cariño y el afecto y ese sentido bonito por la otra persona. Hermano, ese día se acabó la cosa. ¿Qué tengo que hacer, padre? Para que haya constancia. Para que haya constancia hay que hacer muchas cosas. Pero sobre todo me quedo con una. Detalles. Si en su relación de pareja no hay detalles, esto se enfría. ¿Y qué son los detalles? Esto que estamos haciendo. Esto es un detalle. ¿Qué es un detalle? Eso. ¿Qué es un detalle? Un abrazo. ¿Qué es un detalle? Un beso. ¿Qué es un detalle? Un amor. 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 ¿Dónde estás, amor? Eso es un detalle. Aquí, amor. Está bien, amor. Amor. El día que su relación de pareja, mi querido hermano, y se lo estoy diciendo, que normalmente estoy trabajando también con parejas. El día que ustedes pierden los detalles, ese día esta relación se enfría. Se vuelve mecánica. Se cansa. Como que pierde el gusto. Como que esto no tiene sentido. Por esto hay que estarlo alimentando todo el tiempo. Si yo como sacerdote no oro, no hago obras de caridad, no me meto en lo que me toca, mi sacerdocio se enfría. Y llega un momento en que esto ya no tiene gusto. ¿Estamos claros? A mí se me tiene que notar que a mí me gusta esto. A usted se le tiene que notar que a usted le gusta la otra persona. Está bien. Se le tiene que notar a usted que a usted le gusta la otra persona. Y que no ha perdido eso todavía. Eso se tiene que notar. Porque la otra persona se da cuenta fácilmente cuando usted está perdiendo el gusto por ella. Ustedes no se han dado cuenta como muchos, perdón, ustedes no, otras personas, nos critican a nosotros los sacerdotes. No saben cómo decirlo, pero dice, es que este padre, el padre del planeta Marte, ay, como que no, no sé, como que, ay, no sé, no sé, no sé. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso se nota también cuando alguien pierde el amor por otro. Como que fulano de tal, no sé, como que... Y le voy a dar un dato a los hombres. Las mujeres psicológicamente son cognitivas. Ellas se dan cuenta de todo. Así que fíjense. Bueno, ¿trajeron uno para que nos ayude o para que nos eche leña? ¿A quién trajeron? Las mujeres son cognitivas. Celebralmente las mujeres son emocionales. Las mujeres son de las que dicen... Aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo... ¿Ve que las estoy ayudando? Un ayudante de usted. ¡Queremos al padre presidente! ¡No! Tampoco. Tampoco. Pero las mujeres son de esas que ellas empiezan... Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que... Mi hijo, ¿dónde estaba? Ninguna parte. Yo llegué, yo estaba aquí. No sé, pero usted como que hay algo que no sé... ¡Ay! ¿Qué? Nada. ¡Mire, nada! ¡Míreme, míreme, míreme! ¡Nada! ¡Nada! La mujer es sensitiva. La mujer... Si se pierde la constancia... La mujer empieza... Aquí hay algo que no encaja. Y es donde empiezan otra vez los conflictos. Pasamos a la lámina siguiente porque... Ya veo más de uno que está viendo la virgen. Está viendo la virgen del hambre. Pero les estoy ayudando. Voy cerrando. ¿Qué más necesitamos en la pareja, padre? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Afinidad. ¿Qué es eso de afinidad, padre? Afinidad es aquella relación que me une con... Me siento conectado con... Me siento ligado a... El problema que tenemos nosotros en varias parejas es que hay esposos que todavía están con la afinidad a su mamá y no sueltan el cordón umbilical. Escuche. Presidente ese padre. Voto por él. ¿Ve cómo las mujeres son? Las más alegres son las mujeres. No sé por qué. No sé qué tienen ellas. ¿Será que las estoy ayudando? La gran mayoría de problemas que hay también en la relación de pareja es que... Él no suelta todavía la afinidad con su mamá. O ella no suelta la afinidad con su mamá. Cuando en su relación de pareja se mete un tercero hermano, esa relación no sirve. Su mamá es su mamá y ella que se quede en su casa. Se lo pasa metida en la de nosotros, padre. Dígale a su mamá que se vaya para su casa. Así de claro. Padre pecado. Pobrecita, ella quedó solita en el mundo. No importa. Usted va y la visita a ella. Y que ella venga y los visite. ¡Que los visite! No que se mete y que viva con ustedes. Eso es terrible. Para una mamá no hay hijo ni hija mala. Si yo soy, supongamos, supongamos, yo soy su mamá. No, no soy, pero supongamos, ¿no? Yo soy su mamá. Y él le hace algo a usted. Usted es lo peor que ha venido al mundo. Usted es lo peor, ¿o yo? Mija, déjese hombre. Váyase para mi casa. Usted sabe que allá en su casa están las puertas abiertas todo el tiempo, mija. Así, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermanito, mire, yo lo que les quiero decir es lo que enseña la iglesia. La relación de pareja es la máxima expresión de amor que puede haber entre dos personas. Eso lo dice la iglesia. Su mamá y su papá pasan a un segundo plano cuando usted se relaciona con esa persona. Así le duela. Muy padre, no diga eso que me duele ni la vida. Así le duela a usted donde le duela. Pero la verdad es la verdad. La única afinidad que puede haber es la de su esposo con su esposa y la de su esposa con su esposo. Punto. Así de claro. Si se mete su hermana, dígale a su hermana que se vaya para su casa. Si se mete su tía, dígale a su tía que vaya a atender a su marido. Y si no tiene, que busque. Pero mi relación de pareja es mi relación de pareja. Punto. La única afinidad es usted. Punto. ¿Queda claro? Siguiente. Simpatía que brota. ¿Cuál es la simpatía? Yo me siento bien con él o me siento bien con él. Vamos para una cena. Me siento bien con él o me siento bien con él. Vamos para un almuerzo en la familia que este domingo nos quedamos a encontrar toda la familia y nos vamos a reunir. Yo me siento bien con él. Me siento bien con él. Estamos en un momento de dolor por parte de la familia. Yo me siento bien con él y me siento bien con ella. Eso es simpatía. La simpatía no es caerle bien a usted. La simpatía es sentirme bien con usted. ¿Estamos claros? Simpatía. Escuche. Simpatía. La simpatía no es caerle bien a usted. La simpatía es sentirme bien con usted. Cuando yo me siento bien con usted, entonces brota algo que se llama. Cierro la predicación con esta última parte. Por favor. Los sentimientos. Los sentimientos. Recuerden que el hombre piensa como. Y la mujer piensa como. Los sentimientos de las mujeres son más. Ya son así. Usted le regala una rosa. Perdónen esta. Así que la tomen. Usted le regala una rosa. Y ya. Usted le trae un regalo a él. Y él le dice. Gracias, mija. Es que nosotros no somos muy así. En cambio, los varones las hembras sí. Cuando yo estaba en el liceo. Yo no sé si ustedes. ¿Cuántos años tiene usted padre? Eso a usted no le interesa. Este. Cuando yo estaba en el liceo. Yo recuerdo que uno como chamo. Traía flores. Rosas. Y se las regalaba a las chinas del colegio. Y ella la metía dentro de un cuaderno. La flor se secaba. Y cada vez que quería acordarse de él. Agarraba al cuaderno como un acordeón. Y le hacía. Hasta que aparecía la rosa. Hacía. Y volví la metiótora en la boda. ¿Lo llegaron a hacer? Ay padre, me recordó mis años. Cuando se comía sabroso el Toronto. ¿Recuerdan el papel? Lo estiraba uno. El chocolate, el saboy ese gran. O el Toronto. Lo abría uno así. Lo metía dentro del cuaderno. Y cuando quería acordarse de. Solamente abría el cuaderno y. Qué tiempo bien tonto, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es guardar un papel? Pero ese papel. Para nosotros sería muy tonto. Pero para esa persona se me quita bastante. Porque no es el papel. Es el cariño con que me dio. Lo que le envolvía el papel. Sentimiento. El contacto. Esto que usted. Esto que está haciendo por ejemplo el señor con la señora. Se llama contacto. Esto que está haciendo. Él. Con ella. Se llama contacto. Eso es contacto. Eso es contacto. Padre, a mí no me gusta esa mano. Se ahera. Padre, a mí no me gusta esa mano. Se ahera. Entonces, ¿para qué busco pareja? Con una momia. ¿Para qué busco pareja, verdad? Y hay mujeres que le dicen. Ay, papi. Pero abrázame. Ay, ya. A mí no me gusta esa mano. Y menos en público. Ay, pero papi. Y voy a quitar. Ay, papi. El contacto es necesario. Si no hay contacto. Si no hay roce. No hay cariño. Vamos a hacer mercado los dos. Y va el uno con el carro. Y el otro va atrás. Espéreme, camine. Espéreme, camine. Vaya, asusté adelante que yo me voy atrás. ¿Y por qué no va a mudar? Es que ella camina muy lento, padre. Aprenda a caminar un poco más. El contacto. El roce. Crea cariño. Eso es psicológico. Y la última. Acercamiento. La mujer nota cuando hay. Lejanía. Por parte del esposo. Y el esposo también nota. Cuando hay. Lejanía. Por parte. De la mujer. Eso se nota fácilmente. Se nota cuando está distante. Usted dice. ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué tendrá? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le pasó? Porque la lejanía crea molestia. Necesitamos en las parejas, mis queridos hermanos, que haya cada día más acercamiento. No significa que todos los días tengo que estar encima de. Pero sí. Ustedes me entienden lo que te quiero decir. Eso. ¿Quedó claro el mensaje? Padre, ¿cuándo viene? Para que nos dé otra. No, está nomás. Conéctate. Empiece a practicar eso. Para que siga para adelante. Y no solamente llegue a los 62, sino a los que sean necesarios. Termino. ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Quiénes tienen hijos? Ok. Pájenla más. Lo voy a decir algo. Sus hijos van a hacer lo que ustedes quieren que ellos sean. Y sus hijos van a copiar el modelo de papá y el modelo de mamá. Los teóricos psicológicos nos dicen que la niña casi siempre busca el modelo de mujer. Y el varón casi siempre busca el modelo de varón. Porque el varón se identifica con varón. Y la niña se identifica con la niña. O sea, con la mujer. Pero sea niño o sea niña, siempre va a buscar el patrón. ¿Se acuerdan el ejemplo que le comencé diciendo a la muchacha que vio que su mamá era la que dominaba? Y el papá pues ahí va. Si lo empujan pues camina y si no pues ahí va. Ella copió ese modelo. Por eso es que aquí mando 6 millones. Ellos van a ver todo lo que ustedes hacen. Y como ustedes sean, ellos van a ser padres. ¿Usted quiere que sus hijos tengan una buena relación de familia? Eso depende de su hijo. ¿Usted quiere que sus hijos sean buenos papás? Eso depende de que el papá sea buen papá. ¿Usted quiere que su hija sea una buena madre? Eso depende de que las madres que están aquí sean buenas madres. Para que ellas copien la conducta y se siga propagando el mensaje. Eso es todo. ¿Claro el mensaje? ¿Alguien quedó con dudas? Bueno, pues ya scabas. Gracias. Gracias. Gracias.